Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8.30 pm y sábados 10 am, donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Radio Pasión? Estamos muy contentos, como cada semana lo platico, porque no es la excepción. Tenemos una gran invitada el día de hoy. Estoy muy contenta de recibir a mi gran amiga Mónica Tapan. Hola, nena. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues yo feliz, porque, bueno, tú sabes que en este programa, Moni, siempre me encanta sumar valor a la vida de las personas. Y con lo que tú haces, me encantaría que nos platiques todo lo que has implementado a través de tu propia experiencia para compartir con nuestros radioescuchas de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Claro que sí. Antes, quiero platicarles quién es Mónica. Mónica Tapan, además que es muy amiga mía, que la quiero muchísimo, eso es lo más importante de todo esto, pero para ustedes quizá no es lo que más les va a dejar. Lo más importante que quiero platicar y compartir con ustedes de Mónica es que Mónica estudió diseño gráfico hace muchos años y después ella entendió en toda su parte artística, porque Mónica es muy, muy artística, es muy organizada, es muy práctica. Y Mónica inventó y creó hace como cinco años, más o menos, una página que se llama Vida Actual. Y esa página la ha puesto al servicio de la gente desde hace mucho tiempo. Y esa página es la que quiero que nos venga a platicar el día de hoy. Por eso el programa que hemos preparado para todos nuestros radioescuchas se llama Productividad en la Cocina. ¿Cómo podemos, de mi parte, como coach, acompañar a que la vida de la gente sea mucho más funcional, mucho más fácil, mucho más práctica, sobre todo ahorita en tiempo de pandemia? Y bueno, Mónica tiene unos tips increíbles que seguramente nos va a compartir. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Bueno, igualmente se te quiere. Gracias. Oye, bueno, pues un poco te cuento de Vida Actual. Bueno, primero Vida Actual se escribe con una sola A, ese es importante para que cuando la busquen, es VidaActual.com. Entonces, bueno, Vida Actual nace porque yo me doy cuenta después de muchos años de casada, tengo 25 el día de hoy, 5 años con la página, y me doy cuenta de cuánta comida desperdicio, ¿cuánto gasto cuando voy al súper? O sea, siempre gastaba yo de más, ¿no? Y sobre todo que compra cosas que luego no utilizaba, ¿no? Por eso también el desperdicio. Entonces, dije, tengo que hacer algo que me funcione de mejor manera. Entonces, pues hacer menús, ¿no? Menús semanales y decir, bueno, si voy a necesitarlo para 5, y entonces hacer mi matemática, ¿no? De que si voy a necesitar para 5 o para 4, y pum, 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 y dije, no, a ver, esto no está funcionando como yo quisiera. Entonces, por eso fue que desarrollé todo este sistema para mí. Y después dije, no, pues, bueno, muchas amigas me preguntaban, a ver, pero ¿cómo le estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Y a ver, pásame las recetas y pásame los menús y pásame no sé qué. Entonces, dije, bueno, pues esto lo tengo que compartir, ¿no? Entonces, por eso nace Vida Actual, para, pues, compartir un poco con la gente toda esta parte de las recetas, para enseñarles cómo pueden ahorrar, cómo pueden evitar el desperdicio, que eso es súper importante. O sea, desperdiciamos a nivel mundial una cantidad inimaginable de comida. Entonces, si podemos poner nuestro granito de arena y hacer las cosas en orden, pues, maravilloso, ¿no? Entonces, pues, esto es para la gente, espero que les sirva. Claro. De hecho, fíjate que me ha tocado ver en varios grupos de WhatsApp, o me ha tocado ver en Facebook, o me ha tocado estar con alguna persona que de repente me dice, por favor, compárteme, compárteme, ¿qué vas a hacer de comida esta semana? Y seguramente por ahí también surge tu inquietud, ¿no? Claro, y se te van las ideas. Cuando vas al súper sin una lista de súper, te das cuenta que compras lo mismo. ¿Por qué? Porque estás cocinando lo mismo. Entonces, cuando tienes esta posibilidad, esta opción de tener menús semanales de domingo a lunes, o de lunes a domingo, donde tienes desayuno, comida y cena, son comidas que están equilibradas, recetas bastante saludables. Y ya lo tienes hecho. Y aparte, lo que es más maravilloso de todo esto es que te da tu lista de súper. Entonces, si ya tienes todo ya completo, ya no tienes que pensar qué vas a hacer de comer, ya está ahí. Aparte, pues es saludable y está equilibrado. Y por último, te da tu lista de súper. Tú le pones ahí para cuántas personas quieres cada una de las recetas, y te da tu lista de súper. Entonces, pues ya, todo está ahí. A ver, dame un ejemplo, Moni. En mi casa, por ejemplo, somos mi marido y yo y mis tres hijos. Yo me meto a la página de vida actual y cómo elijo, cómo voy a hacer mi lista de súper. Yo sí compro a la semana, pero vamos a hacerlo práctico. ¿Cómo me sugieres que yo le haga? Me meto a la página y ¿qué hago? Ok. Bueno, en la página tienes varias secciones. Hay una sección de recetas, una sección de menús y una sección de blog, que luego hablaremos de ese. En la sección de menús, ahí hay cuatro opciones de menús. Tienes un menú ovo, lacto, vegetariano. Tienes un menú normal, común y corriente. Tienes un menú ligero y un menú combinado. Un menú que un día sea como más ligero y otro día sea normal. Tienes sobre todo un día sin carne, sin proteína animal y otro día con proteína animal. Entonces, tú escoges, bueno, pues yo quiero mi menú normal, porque todos aquí comemos igual y nadie está abierto. Perfecto. Coges tu menú y tienes tus recetas y ahí te aparece, por ejemplo, a la hora de la comida de lunes, te aparece chile relleno y van a comer cinco en tu casa y le pones para cinco. Pero nada más van a cenar dos y entonces en las recetas de la cena le pones para dos. Y así cada día de la semana. Todas las recetas están hechas, elaboradas para dos personas. Entonces, ya en el momento que tú le pones para cinco, para dos o para tres o para los que sean, te hace la matemática y te sale tu lista de súper. Ahí sí cabe mencionar, así como nota, que hay algunos ingredientes que es difícil de calcular, porque no te calcula un cuartito de jitomate ni una cucharada de cebolla. Entonces, muchas veces te pide unas grandes cantidades de cebolla y de jitomate, pero te pongo una nota donde te dice solamente vas a utilizar un cuartito o una parte. Entonces, bueno, pues a la hora de comprar esas que son difíciles de contabilizar, porque nada más vas a usar un cuartito, pues esas ya tú decides, ¿no? Pues nada más voy a necesitar tres cebollas y voy a necesitar ocho jitomates, ¿no? Que esa es la parte difícil nada más. De ahí en fuera todo está a la perfección de lo que necesitas. La lata, el frasco, la verdura, todo tal cual como lo vas a utilizar para tus menús. Ok. Entonces, ahí me meto y elijo desayuno, comida y cena todos los días. O sea, yo puedo ahí anotar desde huevo con jamón, si hay quesadillas. No, no, no. Esto ya está hecho. Ya está hecho, ya tú no tienes que hacer nada. Pero resulta que tú ves mi menú y dices, híjole, como que no me encanta. Este que me está proponiendo Mónica. Entonces, mejor yo quiero cambiarle a tal otra cosa, ¿no? Entonces, en vez de chiles voy a querer una sola azteca. Entonces, perfecto. Tú agarras y en esa misma parte donde vienen los menús, viene un apartado en la parte de abajo donde dice, crea tu menú. Y tú puedes crear tu menú y tú dices, bueno, yo nada más voy a crear mi menú para dos días. O es más, voy a crear un menú para una cena. Y entonces creas tu menú para tu cena que vas a tener ocho invitados y quieres hacer una cena japonesa. Porque aparte todas las recetas están bastante bien puestas en la página. Entonces, si tú quieres una cena japonesa, le pones comida japonesa y te aparecen las recetas. Y entonces ya nada más escoges si quieres la carne, el pollo, la sopa. Y tú puedes hacer tu propio menú de toda la semana o nada más, de un día o nada más de una cena. Ok. Y cuando me dices, ¿te sale la receta? O sea, ¿me sale qué? Yo le doy mi mail y me manda por mail mi receta o me aparece dentro de la página. Te aparece ahí la receta y tú la puedes mandar a imprimir o la puedes mandar a tu teléfono. Y entonces ya tú vas al súper con tu lista de súper. Y vas tachando en tu teléfono lo que ya tienes. Entonces, antes de salir de tu casa, checas que tienes, lo vas tachando en tu lista y llegas al súper y lo terminas de tachar lo que estés escogiendo y te llevas, ¿no? Entonces, está como súper práctico. Pues ya todo lo tienes ahí. A mí se me hace interesante porque yo sí, bueno, yo hago mis compras una vez a la semana. Y más ahora que estamos en pandemia, eso de ir a comprar, bueno, me pone un poco nerviosa. Eso de ir con la careta, el cubre de bocas, guantes, me pone un poco nerviosa y tensa porque pues ya no le ves a la gente la cara ni le puedes decir a la señorita del jamón que te dé medio kilo porque ya no sabes si te entendió. Tienes que estar gritando ahí. Exacto, y ella igual. Entonces, a mí me pone un poco tensa eso, la verdad. Pero, bueno, sinceramente yo he optado porque la parte de las verduras la compro muy cerquita de la casa, de tu casa, pero la parte del súper sí lo estoy pidiendo. Lo estoy pidiendo a domicilio, pero lo pido una vez a la semana. Me he dado cuenta que es mucho más práctico porque elijo, como bien dices, mis menús de la semana, hago mi lista, la divido entre todo lo que no es fruta y verdura y carne, no sé, papel de baño, servilletas, etcétera, y la divido de un lado y del otro lado yo anoto toda la parte de, fuerecederos vamos a llamarle, ¿no? Eso lo compro con una persona que está cerca de la casa que me trae la verdura, ¿no? Bueno, en el caso de tu página, por ejemplo, tú puedes también anotar servilletas, papel de baño, productos de limpieza, ¿se puede anotar también en esa lista? Sí, 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 también tiene ahí un apartado donde le puedes agregar varios y entonces ahí vas poniendo las cosas que no son perecederas y que no tienen nada que ver con la comida. Sí. Este fin de semana, yo compro los sábados en la noche, hago mi lista de súper por internet y me llega los domingos. Este fin de semana la voy a hacer con tu página. Sí, háganla, hazla y los invito a los que nos están escuchando que se metan a la vida actual y la hagan porque la realidad es que te ayuda no solo a ya no estar pensando qué vas a hacer de comer, sino también a no desperdiciar y a no gastar, ¿no? O sea, te das cuenta que gastas mucho menos a la semana de lo que deberías de gastar. Ahora, también en esta parte que te decía de las secciones, hay una sección de tips y en esta sección de tips, yo, bueno, se habla en muchos artículos, ¿no? Que tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con salud y muchos tips que tienen que ver con tips de la cocina. También hago Facebook Lives y ahí también tengo tips, hago recetas. Entonces, se pueden meter a mis redes y pueden ver en YouTube, en Instagram, en Facebook, ahí pueden ver los videos. También en la página están los videos, algunos de los videos y pueden ver sobre todo esa parte de tips, ¿no? Que es súper importante para las personas el ahorro de ya, ya lo compraste, ahora cómo lo haces para que te dure, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues ahí los pueden encontrar. Fíjate que uno de los motivos por los que yo te quería traer al programa, Moni, y que me gusta, te digo, compartir cosas que le dejen algo importante a nuestra audiencia y, bueno, tu página se me hace padrísima, pero lo más padre de todo lo que me atrapa muchísimo es que, bueno, yo veo los jueves, veo tus tips y luego veo y empiezo a notar, ay, para cuando compre ajo tengo que hacer así, y cuando compro jengibre esto, y cuando quiera desinfectar la lechuga esto, y de verdad tomo nota, pero luego vi que me llegan por mail, entonces dije, ay, ya no voy a tomar nota, entonces qué bueno que me llegan por mail. Pero es lo que quiero que compartamos, Moni. Ya te platicé, al menos yo compro una vez a la semana, pero qué es lo que tú sugieres para, bien decías, no desperdiciar, para economizar, y sabes que, como el nombre de nuestro programa se llama Productividad en la Cocina, yo creo que es momento de que, claro que hay que hacer las cosas que funcionen en la casa perfectamente bien, que la cocina esté funcionando bien, que nuestra familia coma bien, pero yo creo que también es importante que podamos nosotros también dedicar el tiempo a nuestro trabajo, a nuestras actividades extras que necesitamos, y yo he visto que das unos tips que, de repente veo que digo, bueno, Mónica, acabó en cinco minutos tal cosa, y yo digo, bueno, no, inventes, yo supongo que lo hubiera acabado en 45 minutos. Entonces, eso es lo que yo quiero que compartamos hoy, Moni, todos esos tips, no nada más de cómo guardar, quiero que nos vayamos desde las compras, el día de hoy en pandemia, cómo limpias, luego quiero que me platiques, por favor, cómo haces que te rinda mucho más una lechuga desinfectada, para no desperdiciar, entonces, nos cuentas, Moni, algunos tips, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, primero las compras, ¿no? Bueno, cuando llegas al súper, pues sí es importante detenerte en la parte de las frutas y las verduras, para ver, pues, cómo están, ¿no? Cómo estás, la composición. Yo lo que les recomiendo es, sobre todo si ya traes tu lista de súper, y ya viste lo que vas a cocinar en la semana, entonces, si tú ya viste que para el viernes y jueves vas a necesitar plátano, pero tú fuiste al súper el domingo, pues el plátano te debe de durar para ese día, ¿no? Entonces, si compras el plátano amarillo ya listo, pues cuando llegue el jueves y el viernes, ya lo vas a tener bastante cocinadito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante nada más echarle un ojo antes al menú, para que tú veas qué es lo que se va a cocinar. Entonces, cuando tú llegas al súper, ya sabes que hay dos manzanas que vas a comprar que ya estén listas para mañana, pero hay otras dos que vas a comprar para el lunes, igual con el plátano, con algunas otras verduras, ¿no? Y que sí te detengas a ver que la verdura no esté golpeada, que esté bonita, ¿no? Y que digas, bueno, si esta no está tan buena, pues entonces cambio el menú. Lo que me tocaba cocinar el jueves, lo paso para el lunes, ¿no? Para que puedas utilizar ese ingrediente que estás comprando, que no está en las mejores condiciones en ese momento, y lo puedas utilizar al siguiente día. Ahora, ya cuando llegas a tu casa, en esta parte del saneamiento, de todo lo que traes, pues bueno, todo lo que no tiene que ver con frutas y verduras, pues aparte con su spray y lo que tú decidas, ¿no? Yo lo que hago con las frutas y las verduras es que en la cocina, en donde se lavan los trastes, pones el agua, le pones un poquito de cloro y un poquito de desinfectante y ahí he hecho todas las verduras, sobre todo de cáscara dura, ¿no? Y todo lo que se puede lavar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay frutas, como el aguacate, si lo lavas, sí se cose más rápido. Entonces, ese como que, ese aparte, ese nada más darle una limpiada con un trapito y de todas maneras, recuerden que el COVID dura solamente un tiempo, aproximado de 13 horas, en lo que tiene que ver las frutas y las verduras. Entonces, vamos, si no lo vas a utilizar en ese momento, lo puedes dejar ahí encima y no le pasa nada, ¿no? Pero todo lo demás, pues sí lo desinfecto ahí y ya después, sí tienes que dejar que se seque perfectamente bien para empezarlo a guardar. Entonces, si quieres, te puedo decir cómo guardo yo las cosas para que duren más tiempo, ¿no? Sí quiero. De hecho, ¿sabes qué, Moni? Yo vi un día que pusiste unos tips de qué cosas van en el refrigerador y qué cosas no. Y cómo hacer que la lechuga la desinfectas y la guardas, porque voy a hacer una ensalada, pero nada más en pensar que tienes que desinfectar la lechuga, que tienes entonces que partir todo lo demás y ya aparentemente ya se te quedaron las damas de la lechuga y pues quizá no te la comes o la haces menos práctica o terminas comprando las bolsas de lechuga ya desinfectada que también te duran mucho menos y gastas más, ¿no? Gastas más. ¿Qué guardas en el refri y qué no? Bueno, nada más antes quisiera comentar que para hacer las recetas que yo les recomiendo en la página, todas las recetas vienen ya con el ingrediente como lo necesitas. Esa es una recomendación principal que siempre les doy. Cada vez que te metas a la cocina a cocinar, lo primero que tienes que tener son los ingredientes como los vas a necesitar y así vas a evitar estar más tiempo en la cocina. Bueno, ese es el primer tip que les doy. Entonces siempre, ¿necesitas cebolla picada? Perfecto. Ya la cebolla tiene que estar picada. El ajo picado, el perejil, el pimiento, el pepino. O sea, ya todo como lo vas a utilizar. Y es más, si vas a hacer tres recetas, todos tus ingredientes de esas tres recetas ya listos. Entonces tú nada más vas a llegar a cocinar y te vas a tardar cinco minutos en hacerlo o diez, ¿no? Yo me pongo a hacer en mis videos, hago cinco recetas en 40 minutos. ¿Por qué? Porque ya tengo todos los ingredientes listos, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo le haces para tener esos ingredientes listos? Entonces sí, efectivamente, por ejemplo, la lechuga la limpias antes y a la hora de guardarla en un topper pues lo suficientemente grande para poner la lechuga, pones una capa de lechuga y luego encima le pones una servitualla o una servilleta y luego pones otra capa de espinaca y luego otra vez otra toallita y así, ¿no? Hasta hacer varias, hasta que llenes el topper. Y eso lo mismo con la lechuga y lo mismo con el perejil, bueno, con el arúgula y los berros. En el caso... Moni, perdón que te interrumpa. ¿Puedes guardar en el mismo topper grande la lechuga, la espinaca y la arúgula, por ejemplo? Sí, claro. Y lo que podrías hacer es como dividirlo para que sea más fácil, ajá, horizontalmente, digamos, ¿no? No vertical, porque entonces te va a hacer quitarlo de arriba, mejor horizontalmente, entonces pones una de un lado y la otra del otro lado y entonces ya lo guardas, ¿no? Ahora... ¿Lo tapas? Perdón, sí, lo tapas. Y al final lo tapas y lo guardas así en el refrigerador. Obviamente tiene que estar seco, eso es importante. Súper seco. Sí, porque si guarda... Bueno, también por eso le pones la toallita, pero si guarda humedad, entonces se empieza a descomponer mucho más rápido, ¿no? Y con una que guarde humedad empieza a lastimar a las demás. Entiendo. En el caso, por ejemplo, del perejil, del cilantro y de esas... Pena, el azote, albaca, ¿no? Todas esas, guardarlas, si las traes frescas, guardarlas en un frasco con agua, entonces pones ahí las verduras y luego les pones una bolsa encima y les pones una liga y así lo guardas en el refrigerador y entonces eso te dura mucho más tiempo. A ver, déjame preguntarte. Tengo el perejil, tengo el racimo de perejil. Ajá. ¿Lo desinfecto? Sí. ¿No le corto el rabo? No, 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 no. Ok. Y así lo metes en agua. Ahora vamos a suponer que tu perejil ya se hizo ahí, está medio feito. Bueno, y lo quieres utilizar y entonces agarras, lo cortas, lo pones en un refractario con agua y hielo y lo pones ahí y entonces vuelve a hidratarse, digamos, y entonces ya está listo para usarse y eso puede ser con la espinaca, con la lechuga, o sea, con todo lo que son ese tipo de hierbas para volverlas a reactivar, digamos, ¿no? Muy bien. Pero no le quitaste, al perjil no le quitaste la raíz. No, no. Cuando traes el súper, así lo metes en el agua y te dura mucho más tiempo. ¿Agua, bolsa de plástico y liga? Y una liga, correcto. ¿Al refri? Al refri. Ok, ok, ok. Ah, mira, no sabía. Ok, qué más, Monique, qué padre. Pudo, por ejemplo, el jengibre, también se te recomienda guardarlo en frasco, pero con agua. Y entonces tampoco es que te va a durar cinco meses, ¿no? Pero te va a durar muchísimo más tiempo que si lo dejas así en el refrigerador. Plasco de vidrio. De vidrio. Y entonces le pones agua y pones el jengibre ahí. ¿Que lo tape completamente? Que lo tape completamente y el jengibre sin quitarle la cáscara, o sea, con todo y cáscara se guarda. ¿Ese sí lo desinfectas, obviamente? No, 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 así, así como viene. A la hora de utilizarlo, ya ahí es cuando lo desinfectas. Ahora, para utilizar el jengibre, para quitarle la cáscara al jengibre, se hace con una cuchara. Ya ves que tiene una forma medio complicada. Entonces hacerlo con un pegador es como más complicado, ¿no? Entonces lo haces con una cuchara o un tenedor y le quitas la cáscara y es muchísimo más rápido. Oh, mira. Y sobre todo, como está en el agua, pues está muy hidratada la piel y entonces la cáscara, perdón, y es mucho más fácil de quitar. Sí, bien lo del jengibre, por ejemplo. Para guardar fruta, la fresa, los frutos rojos como arándanos y todo este tipo de cosas, los desinfectas y los guardas en un frasco. Las fresas tal cual como están, o sea, no les quites la parte de arriba. Y para desinfectar las fresas es bien importante no quitarles, las hojitas verdes. Siempre se desinfectan con todo y hojitas. Ya después las cortas. Pero para guardarlas, las desinfectas y las guardas en un frasco sin agua, muy bien secas, muy, muy secas, y te duran el doble de tiempo. Entonces, esas... ¿En el refrigerador? En el refrigerador. Lo mismo con los arándanos, lo mismo con las uvas, lo mismo. Ahora, en el caso de las uvas, por ejemplo, ahí yo les recomiendo también que una parte de las uvas las pueden congelar y entonces las sacas a la menor, se descongelan muy rápido y también así congeladas las puedes utilizar, por ejemplo, si vas a abrir una botella de vino y esa botella está al tiempo, a mí me gusta el vino un poquito más frío, o sea, no es que me encante frío, pero sí me gusta un poquito más frío de lo que te lo da normalmente. Entonces, yo le pongo estas uvas que están congeladas y no usas un hielo, ¿no? No le puedes poner un hielo a tu vinito, pero entonces le pones una uva congelada y te enfría el vino o se lo puedes poner igualmente así congelado al agua, ¿no? Y no le pones hielos, entonces le pones las uvas y las pones así congeladas. Últico. Ok, ok. No, otra opción, por ejemplo, para la piña. La piña le tienes que cortar las hojas, le quitas toda la parte de arriba, el rabito de hojas. ¿Con la mano o con cuchillo? Con la mano, se la arrancas con la mano y luego ya con el cuchillo vas cortando las rebanadas. Entonces tú dices, bueno, a ver, tengo una piña grande, voy a usar cinco rebanadas. Entonces cortas el pedazo, le quitas toda la cáscara y lo que te queda lo guardas poniéndolo sobre un plato, la parte de abajo cortada es la que pones sobre el plato y eso lo metes al refrigerador. Ok. Y lo mismo... ¿Quién sería cortada va al refrigerador? Sí, sí, así, exacto. Siempre ya cortado va al refrigerador y entonces ahí le puedes poner un plástico de estos transparentes alrededor, la pones en el plato al revés, que queda encima del plato y entonces ya la guardas en el refrigerador. Y lo mismo vas a hacer con la naranja, con la toronja, ¿no? Con la papaya, la sandía. La pones encima del plato, exactamente. Oye, Moni, ¿y cómo haces, por ejemplo, si cortas manzana, ¿cómo le haces que no se te haga cafecita? Ah, bueno, la manzana le puedes poner... Hay dos formas. Una es que la manzana la cortes, si es que te la vas a llevar, por ejemplo, a la oficina y no quieres que se te haga fea. Entonces, la cortas y la vuelves a unir, ¿ok? O sea, le cortas en gajos, digamos, y esos gajos los vuelves a unir como si quisieras volver a formar la manzana. Le pones una liga alrededor y la guardas en una bolsa y ya te la llevas a tu oficina y así no se pone negra. Ok. Otra es ponerle, si la vas a usar en ese momento, es que la manzana se pone negra en el instante, entonces hay que ponerle unos chorritos de limón, nada más así le puedes embarrar limón para tenerla... Si la vas a utilizar y no se la van a comer en ese momento, en cinco minutos, diez minutos después, le pones tantito limón y ya, ¿no? Y ahora sí, si la vas a meter al refrigerador, es lo mismo. La cortas la manzana, le pones el limón, le pones el plástico y la guardas sobre un plato o una superficie al revés para que te dure. Oye, Moni, y hablando de limón, el aguacate, yo he escuchado que también, bueno, he visto que se hace negro, pero también he escuchado que le ponen limón para que no se haga negro o cómo es. Eso es para cuando lo estás haciendo. Yo para guardarlo, también le puedes poner limón, pero te queda mejor si lo guardas con agua, con un poquito de agua. O sea, en el refractario donde lo vayas a guardar, en la parte de abajo, o sea, lo vas a guardar el aguacate al revés, adentro del refractario, o sea, que lo que está cortado quede adentro. Y entonces, con un poquitito de agua, nada más que esté tocando la superficie y entonces te queda, el aguacate te dura mucho más así, obviamente tapado en el refractario. Y el limón, yo más bien se lo pongo cuando lo hago. Entonces, haces el aguacate, el guacamole, por ejemplo, lo picas y le pones un poquito de limón, unas gotitas de limón para que no se ponga negrito, juro. Y el limón, por otro lado, igual, cuando te queda la mitad de un limón, agarras, o varios limoncitos, que te llegaron los taquitos y te quedaron los limones, los guardas igual en un refractario con un poquito de agua y te duran mucho más. Ah, mira, ah, ok, ok. Yo a veces, la verdad es que terminan, se van a perder. Sí, lo tiras, terminas tirando todo. Aquí la idea es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y bueno, y utilizarlos, ¿no? Que los vas a utilizar para hacer cosas. Ok, ay, Moni, bueno, qué importantes. ¿Qué otros tips nos platicas? Mira, a ver, te voy a contar el del ajo, que ese me encanta. Yo lo que hago con el ajo es que cuando lo traigo, lo corto. Bueno, primero para cortarlo, para quitarle toda la cascarita al ajo, es como un poquito complicado, ¿no? Entonces, lo metes, le quitas la primera cáscara, que eso es muy fácil, dejas los dientes, digamos, vamos con la cáscara y los metes a un frasco. ¿A un frasco de vidrio? A un frasco de vidrio. Este frasco lo cierras y lo agitas muy fuerte varias veces y con eso los ajos empiezan a moverse unos con otros y entonces ayudan a que se desprenda la cáscara muchísimo más fácil. Y no quedas voliendo a ajo. Exactamente. Ahora, si ya cortas tus ajos, bueno, ahorita te digo del olor a ajo, pero bueno, ya cortas tus ajos, los picas muy, muy bien, todos tus ajos que trajiste. ¿Cómo pileteados? Picaditos, no, picaditos, chiquititos, cuadritos así, muy, muy finito y eso, lo metes a un frasco y le pones aceite de oliva, un aceite de oliva bueno para que te ayude a que el ajo te dure más tiempo. Te dura muchísimo tiempo, te dura hasta tres meses así el ajo y entonces cuando vas a cocinar ya lo único que tienes que hacer es sacar del refrigerador tu refractario con tus ajos ya listos para usarse, ¿no? Y están buenísimos porque ya tienen su aceite de oliva y ya están listos nada más para poner en el sartén, en la ensalada, en la carne, en lo que vayas a utilizarlos, ¿no? Ahora, si cortaste el ajo y te quedaron las manos, el ajo, la cebolla, ¿no? Que normalmente te quedan todas apestosas, lo que haces es que te lavas con jabón y luego tus manos las frotas en el lavadero donde lavas los trastes que es normalmente de acero inoxidable. Entonces, te friegas tantito las manos en el acero inoxidable y se te quita el olor con un poquito de jabón. Ay, por razón, ¿alguna vez vi un jabón de acero inoxidable? Ajá, sí, si puedes, esa es otra que la ven en algunas tiendas, un jaboncito que le pones jabón, te pones jabón en las manos y te frotas con ese jabón que es acero inoxidable, pero es lo mismo si lo haces en tu, en tu lavado. Ya, qué pegadero, ah, ok. Sí. Ay, eso no lo me lanzaría muy bien. Oye, ¿y qué más tips, Mónica? Por ejemplo, el plátano, yo no lo guardo en el refrigerador, lo guardo afuera del refrigerador. ¿Qué sugieres tú para el plátano? Ok, al plátano se le pone papel, aluminio, en la parte de arriba del plátano, o sea, está la penca, donde se une, en esa parte le amarras, digamos, papel aluminio. O sea, lo envuelves como si fuera un racimo. Exactamente, nada más en esa parte y hace que te dure mucho más tiempo. Ahora, si ya abriste el plátano, ya te lo vas a comer, pero nada más quieres la mitad, pues, aunque tú no lo creas, así como la cortaste, la metes al refrigerador. Pero se hace más negro. No, o sea, bueno, pero lo vas a usar al día siguiente, ¿no? La idea es que no lo uses dentro de cinco días, pero si, o sea, para usarlo al día siguiente, lo único que tienes que hacer es sacarlo y cortarle ese pedacito. Si lo envuelves en plástico o le pones una bolsa, se hace negro. Si lo metes así, tal cual, como lo cortaste al refrigerador, te dura mucho más tiempo. Te dura hasta dos días más, ¿no? Digo, ya está abierto, tampoco es que te va a durar cinco días. Sí, sí. Ok. Ay, bueno, qué importantes tips. ¿Cuáles otros dos cuentas, Moni? Porque me encantan, a mí me encantan. Y son los que siempre estoy tomando nota y ahorita, bueno, me siguen surgiendo nuevas ideas con todo lo que me dices. Sí, bueno, pues, mira, ahora te voy a contar un poco ya de cómo utilizar algunos, o agilizar algunos pasos en la cocina, haciendo, ¿no?, algunas cosas diferentes. Por ejemplo, el jitomate. Vas a hacer un puré y entonces, para que el jitomate, te pones a picar el jitomate tres horas, ¿no?, ahí para tenerlo así finito. Bueno, pues, yo lo que te propongo es que agarres un rallador del hoyo más grande, agarras el jitomate, le quitas la primera, una rebanadita y luego agarras el jitomate con todo y cáscara y te pones a rallar. Solitita la cáscara se va abriendo y nada más se va quedando la pulpa del jitomate. Y entonces, ya lo tienes rallado y ya no tienes que estar cortando y te tardas la mitad del tiempo, ¿no? Otra, por ejemplo, para los champiñones, para cortar los champiñones. Yo lo que hago es que agarro un palito de madera y entonces pongo un champiñón, ¿mandé? Como de brocheta. Ándale, como de brocheta. Le quitas el tallo, ¿no?, la parte de abajo, la patita, al champiñón y pones un champiñón arriba del otro, uno arriba del otro y haces así como una torrecita. Ok. Ya que tienes la torrecita, le picas con este palito de madera y entonces así paradito ya lo puedes cortar y entonces al mismo tiempo estás cortando cinco, seis champiñones y rapidísimo los cortas de un lado o del otro y te quedan tus cuadritos de champiñones buenísimos. Por razón, todo en tres minutos y medio. Exacto, pues sí, porque aparte ya lo tienes listo y rapidísimo, ¿no? Otra, por ejemplo, es el huevo que a mí ese me choca cuando haces huevo duro y que te tardas tres horas y se queda la mitad de la cáscara ahí pegada en el huevo y todo, ¿no? Entonces, una es que cuando lo pongas a cocer le eches un chorrito de vinagre para que sea más fácil separar y bueno, ya que lo separaste lo puedes meter en un frasquito de vidrio, lo tapas, lo sacudes perfectamente bien y ya lo puedes sacar del frasco y ya nada más le quitas lo que le quedó de cáscara que prácticamente es nada. Se cae prácticamente solita. Otro, por ejemplo, que ese también me encanta que es el del pollo. A mí me choca estar desmenuzando el pollo, te tardas años, ¿no? Entonces, bueno, ya que tu pollo está cocido, tu pechuga, ya que está cocida, la sacas y la pones en el batidor y entonces empiezas, te das de cuenta que vas a hacer un pastel y empiezas a batir la pechuga y se empieza a desmenuzar y la desmenuzas para hacer unos taquitos de pollo en tres minutos. Y estás media mañana ahí desmenuzando, ¿no? No, aparte, lo puedes hacer aun cuando la pechuga está caliente y no te quema. Exactamente. Exactamente. Oye, Moni, y por ejemplo, para la cebolla, ¿se puede usar el proceso que dijiste del jitomate para rallar la cebolla también? Sí, claro que sí, esa y también, por ejemplo, bueno, nada más le quitas a la cebolla, le quitas la piel, la de hasta arriba y entonces ya lo puedes empezar a rallar, ¿no? Y también, por ejemplo, para el queso, luego rallar el queso es un problema, dependiendo del queso, ¿no? Obviamente, pero por ejemplo, para el queso Oaxaca o para el queso Panela, siempre que lo quieres rallar se queda todo embarrado ahí, ahí lo que les recomiendo es que al rallador le unten un poquito de aceite y entonces le untas un poquitito de aceite y ya empieza a resbalar el queso y ya no se queda pegado, ¿no? Otra por ejemplo de los quesos es el queso de cabra que ese queso lo tratas de partir, o sea, si quieres partir rebanadas de queso de cabra, pues ahí te encargo a ver si te salen bonitas porque es súper divertido y quedan todas pegadas en el cuchillo. Entonces ahí lo que te recomiendo es un hilo, así literal, un hilo para coser y ese lo mojas un poquito y con ese hilo cortas las rebanaditas. Entonces, agarras el hilo de un lado, agarras el hilo del otro lado, te pones encima del queso y lo bajas al tamaño de la rebanada que quieras y te quedan las rebanadas perfectas. Lo mismo con el queso con el queso Filadelfia, con el queso crema, es exactamente lo mismo y entonces lo pasas por ahí. Ay, mira qué bonito. Además, lo puedes poner también de botana y queda lindo o lo puedes poner en la mesa para acompañar ensaladas y queda bien y no es un embarradero así como que horrible. Exactamente. Ahora, si no tienes el hilo si te dio flojera, pues entonces cortas tus rebanadas de queso de cabra, te quedan todas así, todas chocas y todas diferentes, las agarras y las haces bolita y entonces haces bolitas maravillosas así todas muy bonitas y también te queda muy bien para ponerlo en una sopa, en un caldo de jitomate o alguna cosa así y quedan muy bonitas tus bolitas de queso de cabra. Oye, Moni, ahorita se me ocurre algo que a todas las casas seguramente en todas las casas pasa. ¿Qué pasa o qué haces cuando el pan se pone duro? Compraste bolillos para hacer algún día alguna cosa y quedaron cuatro bolillos y ya todos duros nadie los quiere. Yo he hecho con eso pan molido pero ¿qué es lo que tú sugieres? Ah, bueno, también depende qué tan duro esté pero si está duro y no tan duro agarra y lo mojas no mucho o sea, lo pasas así nada más rapidísimo por agua y lo humedeces. ¿Perdón? Lo humedeces entonces. Exacto, lo humedeces un poquito en agua y lo metes al hornito y ahí haz de cuenta que vuelve a quedar aguadito tal cual, haz de cuenta que lo acabas de comprar. Ahora, si ya está súper extremadamente duro entonces ahí sí lo metes al procesador y haces tu pan molido para tus pechugas o lo que sea, ¿no? pero sí, eso es rapidísimo. Ahora, también para que el pan por ejemplo no se te eche a perder tan rápido o más bien los pasteles, perdón, que no se te echen a perder tan rápido les pones una rebanada de pan en las orillas. Del pan de caja. Ajá. Como pan bimbo. Exactamente. Lo pones en, no entendí, o sea, está tu pastel en un... Te quedan las rebanadas, o sea, ya le cortaste las rebanadas y te queda la mitad del pastel. Sí. Entonces, de un lado del pastel le pegas una rebanada de pan y del otro lado le pegas otra rebanada de pan y lo tapas y eso ayuda... El pan puede ser blanco, puede ser integral, o sea. Sí, el que sea. Ahora, también, por ejemplo, para las galletas, para que las galletas te duren más tiempo, las puedes guardar porque luego en las cajas, o sea, ya abiertas, en las cajas ya no duran tanto tiempo. Yo te doy el tip para las galletas, yo te los doy. Escóndelas porque si no se acaban. Y no se acaban y te dobraron para esconderlos y que te duren más tiempo, les pones un pedazo de pan. Les pones un pedazo de pan adentro del refractario. Lo mejor es que sea de vidrio de estos refractarios que son bastante herméticos y ahí metes la rebanada de pan y eso te dura muchísimo más tiempo. ¿No te funciona lo de la lata? Yo he visto que de repente hasta se ven bonitas que las galletas las pones en una lata, haciendo una lata bonita, grande y ahí pones galletas. Digo, son ideales. No te dura tanto tiempo, te duran mucho más tiempo en el vidrio. Todo te dura mucho más tiempo en el vidrio. Yo sé que tú eres amante del vidrio, te encanta. Y lo mismo por ejemplo con los chiles, todo lo que son los chiles secos y todo esto te duran mucho mejor en unos frascos de vidrio herméticos bien cerraditos. También por ejemplo el azúcar, para que el azúcar no se te haga también así fea, le puedes poner al final una rebanada de pan, sobre todo si vives en lugares muy húmedos, le puedes poner en la parte de hasta arriba una rebanada de pan y luego ya lo guardas en tu frasco de vidrio hermético. Eso sí es importante para que no se humedezca. Qué hombre, bueno, cuántas cosas. Ahora, perdón, bueno, nada más te iba a comentar, por ejemplo, otra cosa a mí que me encanta es cuando vas a cocinar así como el ajo, lo mismo puedes tener una mantequilla ya lista para utilizar a la hora de hacer tus pescados o tus carnes o tus pollos, ¿no? O haces la mantequilla con mantequilla y hierbitas o también lo puedes hacer con aceite de oliva. Entonces, puedes poner en unas bolsitas estas de Ziploc, pones tu aceite de oliva, pones tus hierbitas, sal, pimienta, lo revuelves muy bien y esto, la cierras perfectamente bien evitando que quede aire adentro y lo pones lo más estiradito que se pueda y así lo congelas y así lo congelas y entonces en el momento que vayas a cocinar nada más sacas tu bolsita, la abres, le cortas un pedacito literalmente con una tijera o un cuchillo, cortas un pedacito de la mantequilla o del aceite de oliva y lo puedes volver a utilizar. Yo también en estas bolsitas lo que hago mucho es guardar todas las salsas que utilizo, bueno, que hago y que me sobraron o que voy a utilizar después, ¿no? Entonces, hago mi salsa, mi salsa roja, por ejemplo, entonces me sobró, la meto en una bolsita de estas, le saco todo el aire, le cierro y las guardo en el congelador y entonces ahí les pones el nombre y la fecha, ¿no? Yo les escribo este 27 de septiembre y es jitomate molido o lo que sea, ¿no? Y entonces lo guardas ahí y ya nada más a la hora de que vas a cocinar, ya nada más sacas esta bolsita, la pones a descongelar y ya tienes ahí tu caldillo listo para utilizar, ¿no? Y caldillo que no lo vas a comprar en el súper, ¿no? Porque también eso es otra, todo lo que compramos en el súper que está envasado pues aguas, ¿no? Hay otros videos ahí por ahí que pueden ver en vida actual que pues van a ver que no es lo mejor, ¿no? Entonces, pues entre mucho conservador, ¿verdad? Y entre más natural comamos, pues mejor, entonces si lo tienes ahí guardado lo sacas en minutos. Ok, oye Moni, y me surgen dos preguntas, una, ¿cómo le pones nombre a todos los vidrios? supongo que pones alguna etiqueta en el caso de los vidrios, ¿cómo le hago? Yo tengo dos opciones que te puedo dar, una son las etiquetas, entonces compras tu papelito de etiquetas y le pones tu nombrecito, ya sea que lo hagas en la computadora y lo imprimas o lo pongas a mano, ¿no? Otra opción es que ya sabes que en estas tiendas de materiales para oficina y este tipo de cosas, bueno, sobre todo para materiales para manualidades, venden una pinturita para pizarro y entonces le pones esta pinturita que es negra, se la pones al frasquito, le pones alrededor masking tape de un lado, arriba, abajo y le haces un cuadrito o la forma que tú quieras y le pintas de negro y entonces ya ahí ya nada más le pones frijol, arroz, ¿no? Y ya tienes tus frasquitos con su nombrecito muy bonitos. Y la otra pregunta que te quiero hacer ¿cómo descongelas? ¿Cuál es la sugerencia? Porque de repente puedes decir bueno, ya compré el pollo para mañana, ¿no? Puede estar bien congelado y dices ya voy a cocinar y volteas y está súper congelado el pollo. Yo sé que es muy dañino para el proceso de la alimentación que descongeles en el microondas. ¿Qué es lo que tú sugieres? Yo descongelo en agua, entonces agarro un topper, le pongo agua, no le pongo agua caliente, le pongo agua tibia y pues le voy cambiando el agua porque se enfría muy rápido, ¿no? Entonces al principio sí dejas que el agua esté muy caliente porque pues como está congelado se va a enfriar en dos segundos, pero a los cinco minutos le cambio el agua y se la pongo tibia. Lo mejor es no ponerle el agua muy caliente porque entonces al mismo tiempo se está cocinando, claro. Entonces lo mejor es en agua tibia y dejas que se descongele. Eso sí lo vas a descongelar en el momento. Yo lo que les recomiendo es descongelar desde un día antes, lo metes al refrigerador. Al día siguiente en la mañana ya lo sacas y lo dejas afuera. Entonces pues desde las ocho de la mañana hasta las una, dos de la tarde que te vas a poner a cocinar ya está súper descongelado, ¿no? Claro, claro. Y parecen cosas muy, pues no sé, muy grandes pero son tips súper chiquitos que te hacen que seas de verdad mucho más productiva en tu cocina, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo que no desperdicies, ¿no? Eso también es bien importante porque ya vas utilizando las cosas que tienes ahí que sabes que te están durando en el refrigerador como el ajo, por ejemplo, ¿no? Entonces rápido lo utilizas y sabes que te va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces sabes que vas a desperdiciar mucho menos. Oye, Moni, tengo una última pregunta como tips porque nos quedan bien poquito tiempo pero mira, yo me ha pasado mucho que, bueno, compras perejil pues te dan un racimo perejil, cilantro y es más bueno y a veces no se utiliza todo. Entonces, yo lo que he hecho, a ver qué es lo que tú sugieres, es que lo pongo a secar en servilletas o así grandes en toallas, lo pongo a secar arriba del refri o en un espacio o así en alguna mesa o así, lo dejo secar y luego ya seco lo guardo igual en un frasquito que me sobre por ahí de pimienta o era laurel o alguna cosa que tenía por ahí en un frasquito, los guardo, le cambio el nombre y así utilizo el perejil no tan fresco como recién comprado, verde, pero ya lo tengo sequecito y ese lo utilizo para ensaladas o para sopas y demás. ¿esa sugerencia te parece buena o cómo haces tú para eso? me parece maravillosa, buenísima, sí, sí, sí y es como si estuvieras utilizando las dientes. No te escucho, Moni, perdón, se me fue el audio. Ah, es como, sí, ¿ahí me oyes? No sé, no sé qué pasó. Ahí no te escucho bien. Bueno, me platicabas que te parecía muy bien la sugerencia. ¿Ahí me escuchas? Bajito. Y que estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? No hice nada. Ahí, como que ahí te volví a recuperar. A ver, ahí me acerqué un poquito más. Quizás si me hagas un poquito más fuerte. Ok. ¿Qué era? Sí, no, me parece un tip maravilloso lo que me estás proponiendo. Está buenísimo y lo dejas ahí que se seque, igual ya nada más lo trituras y lo metes al frasquito, buenísimo, ¿sí? Como tipo las especias, ¿no? Ándale, Oye, Moni, y bueno, pues como te decía, nos queda bien un poquito tiempo. La verdad es que se me ha hecho padrísimo platicar contigo. Casi que te digo que cuando vienes a mi casa, por favor, porque hay muchas cosas que seguramente si tú me ayudarías serían mucho más funcionales y sería mi cocina mucho más productiva y mi tiempo también sería mucho más productivo. Pero, bueno, voy a seguir tomando nota de todos los tips que me das y si no, después de repente te voy a echar una llamadita. Pero lo más importante que voy a hacer es seguir tu página para lo que te pido que me ayudes a que me indiques cómo hacerlo. Dime cómo hacerlo y a partir de este sábado yo hago mi súper con Vida Actual. ¿Cómo le hago, Moni? Claro que sí. Bueno, te metes vidactual.com acuérdate que es nada más con una sola A vidactual.com y ahí tienes la página. Ahí están las recetas. Tienes en la parte de arriba las recetas, los menús y el blog. Y en la parte de abajo también te vas a encontrar ahí con una serie de íconos por si tú quieres buscar recetas específicas. Por ejemplo, si quieres buscar recetas de carne, ahí está el ícono de carne y te salen todas las recetas que tenemos de carne, todas las recetas que tenemos de sopas, de postres, ¿no? Así. Otra cosa es que todas las recetas tienen su tarjetita nutrimental. O sea, entonces te dice que eso es bien importante. Tú dices, bueno, es que yo estoy a dieta y necesito comer tantas calorías y cada receta tiene la cantidad de calorías que necesitas y entonces es mucho más fácil que puedas hacer tu propio menú pues ya dependiendo de las calorías que puedes comer, ¿no? Ay, está súper bien. Y aparte, te digo que si te metes a Facebook, Vida Actual, Facebook, ahí están todos los videos, en YouTube también, estamos en Instagram. Ahora, si se suscriben a nuestra página, quincenalmente tenemos un newsletter que les mandamos de cosas que no están en la página, de recetas que nos dan las personas que entrevistamos o de otros tips o de otra información que no viene en la página y que esas se las mandamos a las personas que se suscriben en la página. Entonces, suscríbanse a los que nos están escuchando, métanse a vidaactual.com y suscríbanse en la página. No, pues puras ventajas contigo. Exacto. Gracias, muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, vidaactualconunasola.com y ahí vamos a encontrar todo esto y, bueno, y buscarle todo lo que nos pueda servir dentro de todo lo que veamos en la página y, bueno, qué interesante, Mónica, me ha gustado mucho esta plática que he tenido contigo, se me ha hecho muy práctica, se me ha hecho muy funcional, me encanta la idea de organizarnos incluso en la cocina, como dicen por ahí, hay que ser la directora general de tu propia casa, ¿no? Y qué mejor que comenzar desde la cocina, ¿no? Exactamente y quitarte mucho tiempo de encima a la hora de estar cocinando y preparando y mucho tiempo de estar pensando qué tienes que hacer de comer, ¿no? Y te das cuenta que comes cosas ricas y diferentes, es el mismo pollo pero cocinado completamente diferente, ¿no? Y ya no estás haciendo la misma receta cada 15 días. Claro, y terminas haciendo la misma receta, exacto, cada 15 días. Me ha pasado, de repente, una cuñada me escribía hace poquito, por favor, dime qué van a comer hoy. Vente a comer, no, 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 quiero saber qué van a comer hoy, ya no me da la cabeza, ya no me da. Y sí, uno se bloquea y piensa en lo mismo. Ahora, te voy a decir otra cosa, digo, yo sé que ya tenemos poco tiempo pero rápido. Una de las cosas maravillosas que tiene la página es que tiene las recetas muy fáciles de preparar, o sea, en 3, 4 pasos tienes la receta. Entonces, es mucho más rápido porque dices, qué flojera como tu cuñada, ah, ya no sé qué cocinar, pero qué flojera agarrar el libro de cocina y ponerme a buscar. Aquí te metes, le pones sopas, te aparecen las sopas, escoges qué sopa quieres y en 4 pasos te dice cómo tienes que hacer tu sopa. no es difícil leer la receta, eso también es bien importante porque luego hay libros que dices, híjole, qué era lo que tenía que hacer y qué seguía de esto y luego... O con ingredientes que ni siquiera hay en México, ¿no? Ajá, ese es otro, ¿no? Aquí, aquí yo lo que quise hacer es muy fácil para mí y muy fácil obviamente para los demás, ¿no? Yo lo que quería con esto era facilitarme la vida y lo logré. Sí, claro que sí, claro que sí. Hoy, bueno, hoy me meto a buscarla, a investigar y por supuesto que este fin de semana voy a hacer un super con vida actual porque sí, es una manera de facilitarnos la vida a todos y además no cuesta, entonces es un... Exacto, eso es lo más importante, no cuesta, es un regalo, entonces aprovechenlo, ¿no? Exacto. Ay, Moni, pues muchísimas gracias, quiero en nombre de Radio Pasión agradecerte este espacio que nos has vendado todos estos tips, toda esta... pues es literal la prueba y error todo lo que has vivido tú y que nos compartes hoy de una manera tan agradable, tan fácil, tan fluida y que seguramente nos va a ayudar a ser mucho más prácticos y mucho más... pues más productivos, ¿no? Como decíamos hace un rato en la cocina. Te agradezco muchísimo, entonces les reitero que te puedan seguir en vida actual para que tengan todos estos tips de manera súper fácil y además gratuita y les recuerdo a nuestros radioescuchas que estamos en Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos en un programa más de Sumando con Blanca Burgueño. Les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube como Radio Pasión US. Síganos, tenemos muchos programas muy variados, una cantidad enorme de música, de personalidades muy, muy importantes como escritores, tenemos viajes, tenemos recetas de cocina, tenemos nutriólogos, tenemos muchas personas que nos hablan de desarrollo humano, entonces ya estoy yo, tenemos personas que nos hablan de... de... ¿de qué más? Ay, déjame acordarme. Ay, tenemos los viernes un programa padrísimo de karaoke que se llama After Fashion, en fin, tenemos todos los días una programación muy importante, muy interesante que siempre te alegra el día y te ayuda a que tu día sea mucho más divertido, mucho más ágil, entonces los invito a que se suscriban y en mi caso específico los invito a que me acompañen en mis redes sociales Coach Blanca Burgueño en Instagram, en Facebook y muy pronto en YouTube. Y pues muchísimas gracias Moni, un placer verte y a veces por escuchar, muchas gracias por estar una vez más aquí y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Bye.